Estamos haciendo una caminata, un trekking, por aquí por Ubud, en las cercanías. Esta es una ruta que nos lleva a los campos de arroz. Esta es la vista que tenemos en este instante. Hace mucho calor, son como las 12 y media del día, pleno sol. Vamos a hidratarnos un poco, está la PAM hidratándose. Y en realidad no hemos encontrado con más de algún caminante como esos que vienen ahí ahora. Y una buena vista aquí. Ya, chao.